Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros ni la quijada de caer que no te den insomnio por contar. Todos sabemos el día en que nacemos, pero nadie sabe el día que dejará de existir. Muchos vivimos soñando con un mejor futuro y olvidamos que el futuro es hoy. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué haríamos si hoy fuera el último día de nuestras vidas? Pues si hoy fuera mi último día de vida creo que yo iría a confesarme para estar bien conmigo misma y con Dios y después, pues el resto del día la pasaría con mi familia. Me levantaría temprano con una actitud positiva, abrazaría y me despediría de mis padres, de mi hijo, de mis hermanos, les daría las gracias porque ellos, gracias a ellos soy lo que soy. Alocarme, salir a Guadalajara, tomar y divertirme. Simplemente no haría nada porque considero que lo que he vivido lo he vivido acorde a como lo he querido vivir. Trataría de disfrutar al máximo y decirles a las personas que quiero lo que a lo mejor no les había dicho antes. Primeramente daría gracias a Dios por todo lo que he vivido. Estaría, buscaría a mis padres, a mi familia, a mi hermano que tengo mucho que no lo veo y abrazaría a mis hijos y bueno, esperar a que llegue el momento. Reflexionaría sobre todas las cosas que hice y las que no hice. Me gustaría pasar tiempo con mis seres queridos, con mi familia, con mis amigos, con mi novio y a la vez estar sola al final del día. Haría cosas que seguramente no me atrevería sabiendo que al día siguiente voy a amanecer y me van a ver las personas y me van a juzgar, no sé. Entonces lo que yo haría es salir a la calle, decirle a todo mundo sus verdades y aparte salir desnudo por toda la ciudad. Creo que me gustaría estar en mi casa, tranquila, con mi familia. Aprovechar ese último día para pasar tiempo con mis padres y mi hermana. Creo que tal vez si hoy fuera el último día de mi vida tampoco sería muy diferente a los demás porque trato de vivir todos los días como si lo fueran. Me pondría bien estúpido y comprar pura mierda, nada más. Todo lo que me dicen que no se puede hacer, no sé, caer en excesos, tomar mucho, comer mucho, divertirme. Lo que cuenta es morirme feliz. Locuras, locuras y vivir al máximo, pues sentir todo lo que es la naturaleza, que es lo que más me gusta de la vida. Todo lo que da al 100, no quedarme con las ganas de nada, comer mucho. Despedirme, decir las últimas palabras a las personas a las cuales he conocido o con aquellas que me he confrontado. Y uno de los aspectos más importantes sería pasarlas sonriendo en vez de pasarlas sufriendo. Tratar de heredar las pequeñas, pocas experiencias que se me han dado en la vida para que puedan tener cierta continuidad y tratar de plasmar o dejar algo en el paso diminuto que se tiene uno por este mundo. Vivir cada día como si fuera el último nos hará sin duda personas más felices. Soy Anitta Gadillo, esto fue Especiales Monitor.